Muy buenas noches, bienvenidos a el informe del tiempo. Santiago presentó sus cielos nublados con ambiente muy caluroso. La capital presenta 21 grados con un 34% de humedad. La mínima fue de 13 grados, en tanto que la máxima se frenó un poco debido al mayor espesor de la numosidad. Y alcanzó 32 grados en la mayoría de las comunas. Esta semana se conmemora el Encuentro de los Mundos, por eso los invitamos a participar en la Megatribia para descubrir cuánto saben de este importante acontecimiento. Envíe América al 5151 y estarás participando por 300 mil pesos todos los días. La costa del Norte Grande con solo entre nubes y ambiente templado. En Atacami y Coquimbo el litoral estará cubierto. Y al interior con bancos de nubosidad baja matinal en las cercanías de Coquiapó, pero menos caluroso, con máximas en la Serena y Ovalle de 18 y 32 grados. La zona central mostrará abundante nubosidad alta con claros ocasionales de sol. En la costa con niebla matinal en el extremo norte y máxima en Valparaíso de 21 grados. En los valles se esperan máximas en Rancavo y Talca de 27 y 25 grados. En la zona sur estará nublado, aunque a ratos con soles de nubes y precipitaciones ocasionales durante la tarde en Puerto Montt. La mañana estará abrigada y por la tarde se esperan máximas en Chillán, Temuco y Osorno de 23, 19 y 17 grados. Los cielos de la zona austral continuarán mayormente nublados, con máximas en Coyhaique y Puerto Williams de 11 y 3 grados. En Punta Arenas el viento sur oeste podría alcanzar hasta 75 kilómetros por hora. En Isla de Pascua y Juan Fernández con escasas nubes esperan máximas de 21 y 18 grados. A diferencia de Villa de las Estrellas en la Antártica, que espera frío extremo y viento sureste de 75 kilómetros por hora. Los próximos días en Santiago se modera el calor diurno y las noches continuarán más bien abrigadas. Mañana con sol entre nubes la máxima sube hasta 30 grados. El viernes también entre nubes y sol, la máxima podría llegar a tolerables 28 grados. En tanto que el sábado este registro asciende hasta agradables 24 grados.